Hola amores, soy Laura Sánchez, bienvenidos a mi estudio de maquillaje. En el video de hoy vamos a hacer la colección de maquillaje del 2023 porque era un video que les hacía sagradamente cada año y creo que el año pasado no hice. También aprovecho para que conozcan mi estudio, no sé si ya lo habían visto. Acá es donde maquillo a mis clientes, donde grabo mis videos, donde hacemos contenido para la marca, para mis redes sociales y bueno, donde pasa toda la magia. Comencemos por este cajón de la mitad. Acá pongo todas las pestañas postizas como que voy a usar pronto. Todos los productos de cuidado de piel y preparación están acá. La mayoría son de mi marca, otros los tengo afuera porque son muy grandes y no me caben. Y acá atrás tengo aplicadores desechables, copitos, piedritas, pegante de pestañas, pegante de escarcha, taja lápiz, esponjitas, bueno, todo eso desechable. En este primer cajón van a poder ver entonces todos los correctores y todas las bases. Algunos de mis productos favoritos para trabajar con clientas son las paléticas como estas porque tienen bastantes tonos y no tengo que cargar con todo esto, sino que solamente cargo pues las paletas. En este siguiente cajón tengo todos los polvos, entonces acá están polvos compactos, polvos compactos y acá están casi todos los polvos sueltos junto a este. De mis polvos compactos favoritos están estos de la marca Cosas que son súper bonitos, son muy ligeros sobre la piel y también me encantan estos de Yuya, tengo todos los tonos, son súper bonitos y me encanta también el empaque. Último cajón de este lado, tengo entonces paletas de iluminadores, paletas de contorno, contornos en polvo, todo esto es rubores, rubores, iluminadores y también como iluminadores para el cuerpo, cositas así líquidas. De aquí me gustan muchísimo estas dos, estas de la marca Lunar Beauty que es de Mani Mua, me gustan porque son varios tonos de rubor y esta porque viene también varios tonos de contorno, de bronzer, de rubor y de iluminador. Ahora comencemos desde abajo, aquí tengo todos los labiales, entonces como pueden ver pueden estar organizados en esos huequitos, todavía tengo espacio para más. Aquí mis favoritos son estos de Fenty Beauty porque hay de todos los colores, el empaque es divino y estos son de muy buena pigmentación. Sí transfieren porque son cremosos normales pero duran un montón y estos de Huda me gustan mucho porque viene la tapa con el color, la fórmula es deliciosa y pues puedo ver muy fácil qué tono es cada color. Este otro cajoncito tenemos entonces todos los productos de cejas, todas las pestañinas que son estas, la verdad no tengo muchas pestañinas favoritas, ahí hay alguna otra, una que otra que no es mi favorita pero sí soy súper selectiva con las pestañinas. En este momento me gusta mucho esta de Yuya, esta de la marca Cosas y esta de la marca Verdi Lashes porque tiene una pestañina, esperen, es el otro lado, tiene un cepillito para las pestañas de abajo y me fascina, incluso para las pestañas de arriba. Aquí me falta una de Rare Beauty que me encanta pero esa la tengo yo para uso personal y no he conseguido otra como para mis clientes pero después la conseguiré, mis clientes pero después la conseguiré. Acá tenemos lápices de ojos y acá solamente productos de cejas, muchos productos de cejas de mis favoritos, estos de la marca Cosas porque miren el empaque, son hermosos y son súper buenos. Y antes de continuar quiero aprovechar para recordarles el patrocinador de nuestro video de hoy que se llama World Remit. Es una plataforma que cuando yo estuve en Estados Unidos me era muy útil para enviarme dinero acá, ya sea a mi cuenta de banco, a la cuenta de banco a otras personas o también podía mandar dinero en efectivo. Lo que más me gustaba era que no tenía que salir de mi casa a ir a llevar dinero a ningún lado ni sacar dinero de mi cuenta de banco sino que lo hacía todo desde la comodidad de mi casa en el computador y me podía mandar dinero desde mi cuenta a mi cuenta acá en Colombia. Es súper sencillo y además tengo un código con el que ustedes pueden tener un descuento en su primer envío. Así que por acá les dejo toda la información y gracias World Remit por patrocinar este video. Y por último este de los cajones, aquí tenemos todos los productos, este está acá colado, tenemos todos los lápices y delineadores de ojos, tenemos todos estos que son como para Halloween pero también se puede usar para bases de sombras cremosas, todas las estarchas, pigmentos, las bases de colores para los maquillajes. Bueno, este cajón me hace muy feliz. Bueno, aquí les haré un poquito la toma. Aquí usualmente encima trato de mantener limpio o si no poner como paletas que voy a utilizar con mis clientas. Usualmente yo pido que me manden como una referencia de qué más o menos quieras y yo sé, bueno, vamos a usar una paleta de tonos café, necesitamos una paleta, no sé, muy colorida, necesitamos una paleta con solo mates y así yo ya más o menos sé como qué paleta sacar. Ya les mostré donde tengo todas las paletas porque estas no son todas, pero esto es como lo que usualmente uso, lo más usado, mejor dicho, lo más pedido, los colores más pedidos o algo muy colorido, muy loco o algo como más tonos tierra, caramelo y por supuesto como todos los brillantes. Tenemos el Super Estelar que es mi fijador, también pues tengo siempre a la mano porque es lo máximo para que el maquillaje dure todo el día. No uso ningún otro fijador, solamente uso el de mi marca porque pues sé que tiene, sé que funciona y tengo muchos. Ya tenemos otras cositas que son de cuidado de piel o preparación que no me cabían en el cajón de la mitad, entonces tenemos una crema pesada, esto es gel de manos para andar desinfectándome cuando estoy maquillando, esto es un removedor de maquillaje bifásico, este solo lo uso como ya cuando le voy a quitar todo a alguna persona y se va a ir a la casa, no me gusta usarlo como para limpiar debajo de los ojos, algo así de corrección de maquillaje porque como es bifásico me queda quedasosa la cara, entonces este me gusta es como que si ya alguien se va a ir y lo tengo que desmaquillar rápido, súper chévere. Y la By Yourself que es nuestro tónico, este lo uso sí para hacer estas limpiezas de delineado, corte de cuenca, aparte obviamente de su función principal que es ser un tónico limpiador. Y listo amores, eso es todo por este lado, ya les muestro las paletas que las tengo en otro lado. Las paletas la verdad las tengo es como en este cajón transparente, lo que les digo, nunca las saco todas, miro cuál voy a usar, pero pues les voy a mostrar rápidamente cuáles tengo como acá, esta es una de mis paletas favoritas, es de Colourpop, uno la puede armar, es magnética y tiene todos los panos que me hacen feliz. Esta es de Colourpop que creo que ya conocen, esta es pues temática roja, esta es verde, las Naked de Urban Decay que no pueden faltar, Lunar Beauty, amo a Manny, amo su marca, la paleta también es excelente. Otra de Lunar Beauty, es que no sé, creo que tenemos gustos muy similares, Manny y yo deberíamos ser mejores amigos. Miren qué hermosa esta paleta, divina. La de Anastasia es espectacular para novias, colores muy neutros, muy bonitos. Y bueno amores, esa fue toda mi conexión de maquillaje esta vez, tengo unas otras pocas cositas en mi casa, como de uso personal, pero aquí me traje básicamente lo que más me gusta, lo que más uso, sobre todo lo que más piden los clientes, porque acá principalmente como les digo, lo que hago es atender a mis clientes. Entonces un besito, gracias por acompañarme hoy y nos vemos en otro video. Bye.